Vamos a ver que cogemos por aquí Huevos Ojos ¿Queréis probarlo? Siii Venga a coger uno Un día de día Ahí va, va la sangre ¡Adiós! ¡Golos! ¡Hola, amiguites! En el vídeo de hoy Soy Indy Con mi mochila del instituto Que, como podéis ver, he cambiado mucho No me tengáis miedo, ¿eh? Que yo soy muy buena Soy la Indy de siempre ¡Qué guapa! ¡Comenzamos el vídeo! ¡Tres, tres, tres, tres! Ya estamos aquí sentados, chicos Con todas las chuches Mira, todos estos son chuches relacionadas con Halloween Aquí podéis ver Drácula Un fantasma de chocolate blanco Un pedazo de pie gelatinoso Y esta es más realista Un cerebro ¡Madre mía! Y esto que se lo hemos quitado a una bruja Tendrán piojos Estas brujas tienen piojos ¡Gilén! ¿Te vas a comer pelo de la bruja? ¡Si! Pero no te asustes No pongas cara de miedo Esto Esto es sangre ¡Sangry blood! ¡Dios! Esto es real también, ¿eh? Anillos de esqueletos, chicos Y mira, estos son más guays Son ositos de gominolas Pero son... Esqueletos Y ataúdes, ¿eh? Una bolsa llena de ataúdes ¡Mira! Parece... Mira, chicos ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Empezamos! Aquí tenemos todo el montón de chuches Tenemos los ataúdes, que es lo último que habíamos enseñado Yo tengo curiosidad en abrir las chicas Lo voy a abrir, ¿vale? Un hueso Un hueso Un hueso Un hueso Un hueso Un hueso Hueso Mira, chicos Tenemos huesos de esqueleto ¿A qué sabe? ¿Qué es? La sensación con la primera da un poco de mal rollo, ¿eh? Por aquí, ¿cómo vais? Prueba Es que no tiene dientes, tío Es que no tiene dientes, joder Venga Y tú ¿Bien? ¿A qué sabe? ¡Buah! Asqueroso Y por aquí No sabía nada Tiene como un topecillo así muy lejano de fresa, ¿no? A ver, a ver ¡Cerebro! Venga, abre De intrusión por probar el cerebro, ¿eh? ¡Ay, voy a cortar con tijeras, chicos! Venga, pues ¿quién va? Venga, voy yo rápido ¡Ya estoy aquí! ¿Lo preguntó? Tijeras Ahí tenemos el cerebro de nuestro amigo Pepe ¡Qué bien huele! ¡Ey, ey! A ver ¡Vuela, mamá! ¡Huele a la fresa ahí, mamá! ¡Dios! ¡Muerde! 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 ¡Muah! 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 ¡Está bueno! A ver, voy a probar Papá, a ti no te va a gustar eso A mí no, ¿verdad? Por favor Me encantaría que atravesara el olor la pantalla porque huele... ¡Mmm! ¡Se me hace la boca agua! ¿Qué es? Dime qué es Es muy dulce A ver, vamos a probar el líquido, chicos Vamos a probar el líquido A ver Me encanta A ver, ahí va Mirad la cara que tiene Yudio Un trape ¿Vamos a probarlo? ¿Vamos a probar el cerebro del esqueleto? ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver Dejadme que pruebe el cerebro, ¿no? Ahí voy Huele a... Al polo flada De toda la vida de Kelly ¿A huele? ¿Qué notarás, papi? Un 4 He de reconocer, chicos, que papi no es de chuche Chicos, ¿cuál vamos a probar ahora? No, 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 no La sangre de... No La sangre de caramel Yo pienso como Dylan, tanto líquido, no, a mí no me apetece eso, eh Vamos a hacer una mezcla Mezclamos sangre con ojos de chocolate Ahí va, ahí va Abre Abre Ah, lo bueno es que tiene esto, que le podemos poner el tapón, ¿no? Claro Abre Claro, pues lo prego yo Ahí va Abre la sangre Sabrá Coca-Cola, ¿no, Yule? Seguro ¿Sabes que sabe a sangre de gato? ¿Sangre de perro? Coca-Cola, eh ¿Sí? Sí Coca-Cola ácida, zinc, viscosa Uy, Dylan, no me ha gustado tu gesto, eh ¿Quieres más? Coca-Cola Por aquí tenemos huevos Ojos Huevos, huevos, huevos ¿Queréis probarlo? Sí Venga, a coger uno Yo he cogido uno Abrirlo Yo he cogido uno ¿Están rellenos? Sí ¿Seguro? Están un poquito de desgracia U Mmm Terroríficos huevos Son de chocolate Esto sí me gusta a mí Está de vestido ¡Está de vestido! ¡Está de vestido! Mmm, está bueno Mira, ahí va, Yule Abre Está muy bueno Está muy bueno Un día de día El sábado al quinter Como toda la vida Vamos a ver qué cogemos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Los ojos no los vamos a coger Porque los ojos los vamos a dejar para una tarta Que vamos a hacer un reel súper chulo para esta grandina Y ahora toca probar los pelos de bruja ¿Quién tiene los pelos de bruja? Pues los tiene el enano de mi casa ¿Lo abrimos? Ábrelo, venga, a ver Sí ¿Lo abro yo? Te lo damos a mami Abre Esto parece que es regalí, ¿no? Sí, sabor regalí Eso sí me gusta a mí Eso sí me gusta a mí ¡Oh, que me huele! Regalí, ¿no? No huele a regalí, güey ¿A que huele? Bueno, sí, sí, sí Claro Mira, chicos Mira, mira, mira Es un espagueti ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hola, Pepe! ¡Ya tienes pelo! ¡Ja, ja, 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 ja! No tienes más pelo que yo, tío ¡Ja, ja, ja! Venga, dame uno Ahí voy Uy, huele súper bien, ¿eh? Ahí voy ¿Te gusta? Un regalí negro ¿A que no? ¿A que algo raro? A ver, prévalo Lo tiro Ahí, tira Está rico, ¿no? ¿Cómo está? Bien repetido Yeah Opinión ¿Puntuación? Un 8 de 10 Un 8 de 10 Prévalo, venga Prévalo Prévalo A pelo ¿A que mueven los pelos? Vamos a abrir estas gominolas Que sí me gustan a mí, ¿eh? Mirad, mirad, mirad A mí me gustan los dedos Mirad ¿Habéis visto que también tres dedos? Que bien huele, ¿eh? Mirad ¡Esta es Pepe! Estas sin tan buenas, mirad Es Pepe Soy una calabaza Soy una calabaza Soy una calabaza Soy una calabaza Chico, riquísimo Aquí sí, Pepe Pepe se ha quedado un show Dale una, Pepe, que no lo habéis ganado, ¿eh? Toma, Pepe, un pariente tuyo Dale un pariente Un ojo ¿Cuál le vas a dar, Dila? Un primodel Un primodel Venga, métese la boca, que él no puede Ay, muy bien, Pepe Gracias De nada De nada Bueno, tema, por aquí Pues por aquí tenemos Un ojo Hola, en vez de un ojo parece una teta Yulen Chicos, vamos a guardar una chuche para la tata, ¿no? Que es que la tata no está en este vídeo porque está ahora muy ocupada con su segundo de bachillerato Aquí todo el mundo dándole ánimo por los comentarios Ánimo, Indy, tenéis que ponerle todo el mundo para que se anime un montón porque la pobre está a tope Ha ido a clase Y bueno, deseable mucha suerte por aquí por comentarios Ya vemos este Son chocolates pero de pelotas y caramelos de chocolate, tienen que ser Tíralo todo en la mesa ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mustras! ¿Qué es esto? ¡Mira! Es de la mala suerte esto De la muerte De la muerte Yo me voy a comer a muerte Es chulo, está súper bonito, ¿eh? ¡Hala, chocolate! También hace chulo ¡Mira de la muerte! ¿Estará el relleno? Yo creo que sí, ¿verdad? ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Riquísimo! ¡Mmm! ¡El chocolate de los Papá Noel! ¡Ay, qué rico! Eso sí le gusta a Yulen Si os dais cuenta, a Yulen las gominolas no le están haciendo mucha gracia Pero a los chocolates sí Chicos, voy a probar ese ¡Mmm! 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 Una calavela Una calavela ¡Mmm! ¿No cabe? ¡Mmm! ¿No cabe? ¿Esta? ¿No cuela, no? ¡Ahora sí! ¡Mientras más chupe se va quedando más pequeño! ¿Cómo está? ¡Lico! ¡Muy bien! No le huele el ojo Ey, ey, vamos a hacer una ropa, mira Mira, mira ¿Y otro verde? Es lo mismo que lo tuyo, Lunes ¿Cuál es el comentario? ¿Cuál color de esto os gusta más? ¿El naranja o el verde? ¿O el morado? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mira, mira lo que voy a hacer Compartiendo con mi hermano, muy bien Mirad, 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 mirad ¿Quieres? No ¿Alguien me lo puede abrir? Dilan que lo vas a abrir hoy o mañana Tic-tac, tic-tac ¿Esto qué es? ¿Un mariano? ¿Una bruja? Venga, mojada, se me pica ¿Sabe? Chicle y caramelo pone, ¿vale, chico? No, no, yo ¿Qué es eso? Ah, vale Fue la primera en probarlo Eso era Unos chicles de caramelo No lo digas, no lo digas Pica A ver Sí, tiene algo ¿Qué pasa? Al pegarle el bocado Y por dentro Pica Pica, pica Olo ¿Están preparados para probar ese pique, Yule? Prueba Yo creo que hay que chuparlo un poquito más, ¿eh? Y después de romper la bola Aparece El chicle, ¿no? El chicle Ahí va A ver Terminado de abrirlo ¿Qué pica? Un poquito solamente, Yule Lo puedes resistir, ¿eh? Es que esto es así Chuparlo, nada más Bueno, Yule se rinde con todas las chuches Él quiere abrir ahora otra ¿Cuál abrimos, Yule? El diablo Abre el diablo Hay que decir, chicos, que esto es un engaño, ¿eh? El chicle es diminuto Aquí está, Yule No te gusta este ¿No te gusta este? Que ahora es un murciélago La mano de Pepe Mira, aquí tenemos la mano de Pepe ¿La quieres? Yo quiero eso ¿Y qué quieres? La cara de enfadada de Yule, chicos Venga, vamos a abrir el diablo Ahí va Vamos a abrir el diablo Tira, tírame Si te lo comes, te conviertes en diablo, Yule Que salen cuernos Se está convirtiendo en diablo, chicos Yo me he convertido en un fantasma Se está convirtiendo en fantasma Tiene la cara blanca Aquí tenéis el niño Que es el más trabajoso de todos ¿Qué quieres ahora? ¿Ese quién es? Chaquetel Uh, a ver, mocaíto Mocaíto ¿Qué? Déjame que lo pruebe, ¿no? Dame a mí, que lo pruebe yo No me da ¿A mamá no le da? Un poquito Mira, tú, tú, dámelo tú Unos minutos más tarde Bueno, mirad lo que ocurre, ¿vale? Se ha comido una boca Y ya no quiere más Dice Ya no quiero más Voy a probarlo Ahora lo probaré yo también Porque me he quedado con la gana Muy esponjosa Está bueno A esto sí le doy yo un 8 Me recuerda al vídeo que hicimos de comida versus gominola Al plátano De gominola Qué rico 8 Vamos a probar la siguiente chuche Un caramelo Una gominola Una chocolatina ¿Qué será? Mira para atrás, mamá Yo quiero una chuche Yo quiero una chuche ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy el tío de Pepe Dale una chuche Dale una chuche Que quiere una chuche, chico Toma Toma Qué rico Se está mojando, tío Se te cae la baba, eh Cuidado Límpiate un poco, zombie Límpiate tú, Yulín Yulín, limpiarme Por aquí tenemos a Dila y a Yulín con una piruleta de chocolate que no me quieren dar, chicos No No, toma Aquí hay otro Arriba Aquí hay otro, mira Ahí hay otro A ver, que lo voy a hacer Ahí hay otro Es de Drácula Pero no me dan Porque ahí hay otro de chocolate blanco Pero yo no quiero chocolate blanco Sí Yo quiero ese Yo voy a comer ya, chicos Mira A ver, me pongo triste Venga, pruébalo tú Dale nota Al final no vas a ser capaces de comérselo entero Me va a dar un bocadito, ¿no? A ver, va El Yulín te dará Un chien de chien ¿Te gusta, no? Me encanta A mí me gusta también Sabéis que ahora tenéis que lavar los dientes, ¿no? A ver Familia, por aquí estamos todos con un dolor de barriga Que no nos entra mal ni una gominola Y mirad todo este montón de chuches que nos queda Pero no vamos a comer más Vamos a esperar a que venga la rubia Y le vamos a dar a probar algo Algo de aquí que se quiera comer ella Vamos a esperar a la rubia Y seguimos comiendo Mira, tata Mira, tata Aquí tenemos a nuestro amigo Pepe Que te tiene guardado Una poquita de chucha, ¿vale? Hemos estado comiendo Vamos a reventar Y queremos que pruebes la que a ti más te guste Por aquí tenemos un pie Que no hemos podido comernoslo ¿Quiere abrir el pie? Venga, va a abrir el pie, la gordita ¿Me la pongo? ¡No, no, 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 no! ¿Me la pongo? ¡No, no, no! A mí Aquí tenemos el pie A ver ¿Yulen, qué es tu piecito? ¿Tu piecito? Yo creo que Yulen tiene el pie todavía más chico Huele a medicina ¿A medicina? A Dalcy ¿Qué tal? Qué bueno ¿Está rico? Me he comido el de Gordon ¿Quieres probar un esqueleto? Venga, prueba el esqueleto Pepe, se van a comer un hermanito tuyo, tío ¿Qué tal? Uy, a ver, muéstralo, muéstralo Quiero verlo A ver ¡Hala! ¡Chulo! Sabe a lositos aribos Están buenos Están ricos Creo que hay tres colores ¿Son ácidos? Sí ¿Son ácidos? ¿Sí? ¿No es lo mío? Ahí podéis ver el verde El rosa Y el moradito Están buenos Pues prueba esto ¿Crees que sabe a regalí? Pero no sabe a regalí Pruébalo La mamá la ha encantado Es pelo de bruja ¿No te gusta? Es pelo de bruja ¿En serio? Se llama pelo de bruja Bueno, chicos Espero que os haya gustado mooocho este super vídeo Darle muchos likes Pasarlo super bien en Halloween Ok, nos vemos En el próximo vlog Una, dos, tres Hola, mi Gindi No Bueno Hola, mi Gindi Otra vez No quiero No quiero Me voy a marchar Ah, ha, 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 ha